Bechaca, ¿dónde estás, ñaña? Necesito de tu ayuda, Chulo. Qué locura has hecho ahora, Uchulu. Es que... Bechaca, tengo una cita doble, ñaña. Ven, ayúdame. Ay, Uchulu, qué barbaridad contigo, ñaña. Pero solamente porque eres mi amiga. Ya, cuéntame, ¿qué haces? Mira, te voy a explicar, ñaña. Nos vamos a turnar, ya. Yo, primerita, voy con el mukichi. Esto va a ser como el chamoco. Cada cinco minutitos, vamos a correr y vamos a cambiar de cita, ya. Ya, lisa, Uchulu. Pero tú crees que funcione, ñaña. Claro, no va a funcionar, ñaña. Tú corres más fácil de armarte. No, eso sí. Uchulu, pero te pido esto, que después de todo lo que hacemos, me des una linda recompensa, Uchu. No te preocupes, ñaña. No tienes suerte. ¿Suerte? Fuerte y tú que nos puedes hondo y piscota. Y espero que no te mueres, pues. Gila. Guambrillita. Qué hermosa que estás. Ay, muy chechito. Ay, no, ya no te veo tan asistido ya puerta. Pero bien. Guapotá, me gustas tú, bello. Espera, espera, espera Espera, espera, espera Ya vengo, ya Urgente, es urgente, urgente, ya vengo Hola, chamoquito Guambrillita, cosita hermosa Ya estás llegando Ya, sí, acá cerca, nomás estoy Dame 5 minutos para llegar Ya, ya, guambrillita, yo estoy acá donde quedamos Uy, está pidiendo Ay, no, todavía no llega la pechaca ¿Dónde estás? Me acaba de llamar el chamuco preguntando ¿Dónde estoy yo? Sí, Ucho, sí, recién la acabo de encontrar Ahora sí calcula, solo 5 minutos Ya, 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 listo Camión fuera, camión fuera, ahí está Diosito, no me de tan pares, por favor Ay, chamuquito, mira Qué coincidencia, a ver Te juro, te perdí Te retiro, te retiro Que no me imaginaba encontrarte aquí a vuelta Vella, acá le estoy esperando a mi guambrillita Pues a Lucholú Y por cierto, ¿no ha venido contigo? Ah, la verdad que no, chamuquito Pero tranquilo, que en 5 minutos llega No me desesperes Sí, eso mismo me dijo Lo estoy esperando acá, pues a mi guambrillita Estoy muy feliz, bellaquita Siento que la estoy recuperando Yo la amo mucho Ay, mi alarma Eh, eh, ya vuelvo, ¿ya? Compro las chalitas y regreso para acompañarte Ya vuelvo Oye ¿Quién era guambrillita? Este, mi mamá era Sí, mi mamá ¿Segura? Bien segura Es que está un poquito mal en salud Y me ha dicho para comprar una pastillita No te rabies, pues ya Ah, guambrillita Ya bonito Vamos, mira, ya Ay, 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 ay Mi alarma Este, voy al baño ¿Otra vez me vas a dejar solo? No, mochito No rabies, pues Voy rapidito nomás Ahí, pssh Ya está, rapidito Pero no demores Ya, no, demora Ya, ya Tocando, tocando, tocando Preparo el pane Tocando, tocando Preparo el pane Shabuquito Discúlpame la demora, mi amor De verdad Es que el motocar Te queda sin gasolina Y tienes que venir corriendo No te preocupes, guambrillita Lo importante es que estés acá a mi lado Mira, te traje este presente con mucho amor Espero que te guste Oh, qué bonito, Shabuquito Qué lindo Mira, ve Pero yo no te he traído nada para darte Ni a pena y a vuelta No te preocupes, guambrillita Con que estés a mi lado Es suficiente Ay, qué lindo Ay 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 Venga Eh, Shabuquito Ya vengo ya Voy al baño ahorita Como vení corriendo, ha bajado el agua Bastante, quiero, quiero orinar Ya, ya vengo ya Ya, ya vengo, ya vengo Ay, qué bonito Ya fue el listo Me pongo ya vuelta Eso me encanta Ay, me alarma Ya vuelvo ya Tengo unas llamadas y reyes Para acompañarte Ay, espera, espera Tengo que me quedo solo Ay Shabuquito Ya volví Ya volví Y la voz chula, ¿vienes tu vía? Sí, ya vino Pero se fue al baño Ay, no, mira, pues Y tú no fuiste por tu chela, pues Ah, sí, pero Estaba bien rica y heladita Con el calor Ay, no, no aguanté Y me la chapé todo Ay, y ya volví, moquichita Un poquito Nomás te has demorado, ¿no? Ay, no, compréndeme, pues Es que cuando Cuando he venido Yo he tomado un bollón de agua Seguramente ¿Ves, no? Sí, ajá ¿Y este peluche? ¿Qué significa este peluche? Este peluche Que lo he comprado para ti Porque eres el mejor novio del mundo mundial, pues Segura Segura Ay, también que bonito Igualito a ti Ay, qué detallista Tú siempre eres muy detallista ¿Sabes qué? Yo también tengo un presente para ti A ver Una rosa Para otra rosa Ay, qué bonito Gracias, mi moquichita Ay, me alarma Moquichita, ya vengo Ya voy al baño Otra vez Ay, no ¿Cómo aprendeme? Pues Es que estoy como al estar vaginal Él dijo que tú estás vaginal Me vas a comprender Pero no demores, ¿ah? Ya, no puedo demorar No, no, no Cuento 10 estás acá Ya, 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 chao A ver, no me quedo así Oigan, me cae peluchita 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 Ay, me alarma Compro un juan Tengo hambre Como, y vuelvo Ya, ya vuelvo Ay, mi moquichita Si, he vuelto ya Ay, perdón Espera, el chamuquito Uy Es que he visto allá un moquichita Ay, ya Yo no pensé que te habías ido ya No Es que la cola en el baño Está bien largo el chamuquito De verdad Y el peluche que te di, ¿dónde está? El peluche Ay, el peluche Ay, ahí le da toda la vellaca Ahí justamente estaba saliendo del baño Ahí le he encontrado Y le da para que le cuide Y ahí aprovechando Y comré este arroz Para ti con mucho amor Con mucho cariño Y con mucha ternura Ay, guampichita, gracias Tú siempre de atenta En serio Cositas Bueno, guampichita Yo me tengo que ir ya, ¿sí? Fue un gusto haberte visto hoy día Está bien chamuquito Nos vemos otro día ya Ya, guampichita Cuidate, cuidate Chao Guampichito, ¿tienes aquí daño? Sí, pues Comigo, otra vez he ido al baño ¿Sabes qué? Mejor acompáñame con fracas Yo estoy aburrido de esperar a la noche No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no problema con ella. Sí, sí, vete al rato con tu amiga, ¿ya? Ya, mañana nos vemos, ¿ya? Ya, estoy bien, te quiero. Te quiero, sí, yo también te quiero. ¡Mechita! ¡Me! ¡No me digas nada, Chulú! Después que estás poniendo todo y ni te más cerca estás que te desgrazo la vida y te vas a arrepentir de haber nacido. ¡Mechita! ¡Mechita!